Si va a ser en batalla ya Si va a ser en batalla Si va a ser una maletita que se trae una baja Y ya no se va a perder con ella en la escuela Que la gané Un barco de toca de huella arriba ¡Dios! 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 ¡B1! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ale! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡PUSA MAJEEE! ¡No pendeeer! ¡No te asustes! ¡Atrás! ¡Otres sí! ¡Me gris! ¡Está apuntando! ¡Está arriba! ¡Arriba de hecho! Aquí. Aquí está. Oigan, que atoran la parca de la... ¿Qué hace que haces? Es como Raias creo Y ese es como Shafu Este wey no miró nada wey Espera, tumbélo, tumbélo No, no me sous-tipo No, no me sous-tipo ¿Está matando? Tampoco a las moscas No, no me sous-tipo No me sous-tipo No, no me sous-tipo No, no me sous-tipo Tengo un tremendo de madre ya, güey. Me gusta matar en bajito, güey. Me gusta blanco ese güey. Voy por ahí. No mames, güey. Ese güey. Ese güey. No, no, no. Enemies soldier incoming. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Qué pendejo otra vez, güey. Mátalo, está bien, grande. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mata, 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 mata. Marga, precision, precision, precision. Uuuuuh. Están, 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 están. Están abajo, están abajo. Es como placa, güey. No tiene. Ahí toma. Arriba, está arriba. No tiene. Venga, venga. Está ahí, venga. No, no, no. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias!